Entré en una discoteca, soy timido y me asusté Viví hasta que con 15 años y los chavales también Hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré Les diré lo que decía, les diré lo que decía Por si saben lo que... ... Dame de la negra que es bueno, que con la maría vaya a colojo. Dame la mandandita y déjame de té, dame el chocolate que me pongo también. Dame de la negra que es bueno, que con la maría vaya a colojo. Pasados 20 minutos, sin saber cómo y por qué, con el aroma del humo yo también me coloqué. Me dijeron los chavales, ven acá y aplástate. Le pegué a la mandanguita, le pegué a la mandanguita, se acabó mi timidez. Que dame la mandanguita y déjame de té, dame el chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que es bueno, que con la maría vaya a colojo. Dame la mandanguita y déjame de té, dame el chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que es bueno, que con la maría vaya a colojo. Que dame la mandanguita y déjame de té, dame el chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que es bueno, que con la maría vaya a colojo. Dame la mandanguita y déjame de té, dame el chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que es bueno, que con la maría vaya a colojo. Que dame la mandanguita y déjame de té, dame el chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que es bueno, que con la maría vaya a colojo. Dale en la mano que lléjame, dame chocolate que me ponga bien Dale en la nariz sana de tu enoloro que con la manía vaya al corazón Dale en la mano que lléjame, dame chocolate que me ponga bien Dale en la nariz sana de tu enoloro que con la maría vaya al corazón